En el anterior capítulo de Rain World, fuimos matados por... ...la gravedad... ...un lagarto morado... ...varias veces... ...no saber cómo quedarse con la cámara... ...lagarto rojo... ...no, ese rojo no... ...bugs del co-op... ...varias veces... ...la lluvia... ...que de eso va el juego... ...sorprendentemente, no nos mató ningún palo... ...y en este capítulo... ...quién sabe... ...en teoría también podemos ir por arriba... ...¿quieres ir por arriba o por la derecha? Eh... ...derecha... 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 ...arriba mal, ¿no? ...en general... ...uh... ...yo ya no tengo ni idea, creo que eso ya no se aplica... ...ok... ...un enemigo... ...no parece que no se haya visto... ...¿quieres ir? ...sí, por abajo... ...ah... ...¿por qué bajamos si no hay nada a la derecha? ...oh shit... ...ok, vámonos, vámonos, vámonos... ...que se peguen... ...no quiero meterme en el Fight Club... ...oh no, oh no... ...ah... ...vale, podemos ir por ahí a la derecha... ...por ahí a la derecha si hacemos wall jump... ...estoy de espaldas y voy muy lento... ...op... ...tú sube... ...tú puedes... ...te podemos oír haciéndolo... ...oh shit... ...perdón... ...están peleados... ...al menos tienes comida, no creo que los lagartos se puedan... ...venir aquí... ...¿cojo la comida? ...no, no, 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 no... ...no, no, no nos la juguemos... ...hue que dropearlos... ...no nos la juguemos, he dicho... ...sale, por favor... ...vale, vale, vale, ya esté, ya esté... ...no, sale... ...let's fucking go... ...eso es lo que ahora vas a morir igualmente por cualquier cosa... ...perdón... ...por todas esas tecladas... ...a ver, si no siempre podemos hacer retirada y... ...y volver a donde hemos ido... ...sí... ...o puedes hacer eso también... ...seguramente se te sigue, así que rápido... ...yep, te has ido... ...vamos... ...ve que los monstruos de Sine y el Monster Hunter... ...no se sentiría comparado con esto... ...completamente... ...no, no, no, no... ...a ver, sé que en esta zona hay buitres... ...si vamos arriba seguramente nos encontraremos buitres, ¿verdad? Ok... ...por todas las despejadas pueden haber buitres... ...aquí hemos estado antes... ...pongo que podemos ir ahí a la derecha... ...no podemos ir por ahí a la derecha... ...no, no, 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 no... ...supongo que vamos a ir por arriba, no pasa nada... ...hay un shelter... ...oh, oh, 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 oh... ...podemos, podemos estar... ...podemos hacer checkpoint... ...esto ya no lo sabemos tanto... ...uh, ¿esto qué es? ...esto parece una arena... ...yo tengo miedo de que una cosa llamada... ...eh, despo venga... ...pero... ...¿qué es un despo? ...un... ...un vultur... ...un, ¿sabes? Buitre... ...un buitre, más o menos... ...vale, a... ...ah... ...me he equivocado, pensaba que eras tú... ...por algún motivo... ...hay una planta... ...igual queremos tener... ...oh, esto... ...ah, vale, esto son las armas... ...las... ...coge perla y cométela... ...espera... ...para demostrarlo... ...esto creo que al tirarlo hace... ...eso... ...que desperta... ...vale... ...comete la perla... ...yep... ...coge esto... ...acordémonos de que tenemos una perla... ...voy al de aquí abajo... ...o qué hago... ...voy al de aquí abajo... ...no sé... ...si así terminamos ya ahí... ...y si no terminamos ahí... ...morimos... ...podría ser, ¿eh? ...también... ...tenemos cinemática... ...oh... ...o sea, esto a veces aparece... ...pero no tengo mucha idea... ...de qué quiere decir... ...o sea, no hay más... ...es sólo esto... ...veremos... ...quizá hay más... ...ojo, va a pasar el tiempo... ...y karma máximo... ...creo... ...ahora... ...cuando ahora suba... ...ahí estamos... ...pum... ...muy bien... ...pues aquí nos quedamos... ...con karma máximo y barrera... ...espera, ¿eso qué es? ...porque hay puntos... ...el superviviente... ...oh, no... ...hay que llegar aquí como 50 veces, ¿verdad? ...hostia... ...eso es tan interesante... ...ya que estás moviendo el ratón... ...puedes señalar esto... ...ahí, perdón... ...eso, eso... ...ahí, esto... ...bueno, el caso es que... ...yo tengo una buena noticia... ...hostia, lanza... ...yo tengo una buena... ...otra lanza, perdón... ...otra lanza... ...no, no puedo... ...no puedo llevar dos lanzas, creo... ...pero con una ya vale... ...pero eso, tengo una buena noticia... ...para vosotros, chicos... ...y es que... ...hemos cambiado los controles... ...ahora Sale va a jugar con mando... ...por lo cual ya no tendremos que oír su teclado... ...con lo cual... ...y quizás sea un poco menos frustrante... ...ya... ...pero con lo cual... ...Sale tendrá que aprender unos controles nuevos... ...a estas alturas del juego... ...que... ...siguimos en el principio, pero... ...va a doler... ...oh, no, oh, no... ...he visto la sombra... ...he visto la sombra... ...¿tú has visto la sombra? ¿Tú has visto la sombra? ¡Holy shit! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ahora mismo! Tomo... ¡Yo me iría corriendo! ¡Cógeme! ¡Aquí no nos puede dar! ¿Puedo recoger la lanza? ¡Tú no te harías que siempre te escondes y... ...te esperas a que se vaya! ¿Pero crees que me quedaré mirando, eh? ¡Puede! ¿Por qué no ibas a quedarte mirando? ¿Y por qué se está quedando ahí? ¿Te has matado? No... ¡Pero, pero, 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 por favor! Que igual se vuelven más agresivos contra nosotros. A ver si hace algo. A ver si hace algo. Pero la idea es que no sean agresivos contra nosotros. Cuanto menos... ¿No quieres su máscara? No, no quieres su máscara. Quiero su máscara, Rive. Lo malo es que yo sabía hacer el dash y ya... Ya no lo sé. Oye, no hace falta que... ...que me lo enseñes así. Lo he aprendido, ¿vale? No me pises, hombre. Te he pisoteado directamente. ¿Derecha o arriba? ¡Oh, shit! ¡Derecha! Si te parece bien... Rúbate la cámara. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué botón? Con la R, con la R, con la R, con la R. Creo que eso es que te han... ¿Con la R? Sí, R. ¿Mantener? No, pulsar. ¡Joder! Ya sabía yo que esto del mando iba a ser complicado. RB, vale. Es que me dices RR. ¿Cuál va a ser la R? Pues cualquier buco. El RB... El RB... O sea... ¡Joder! Era el LT. Era el trigger. El trigger. No, es RB. ¿RB? ¿What? ¿No? ¿Mentira? Ahora lo probamos. Bueno, has muerto. Teníamos el escudo. Ahora, manténlo. Pues no me ha hecho caso. Supongo que me ha piegado el vuelo. ¿Ves? Ahora has abierto el mapa. Yo por alguna razón no puedo abrir el mapa. Entonces, como el jugador con preferencia. Entonces, lo que lanzo es lo que tengo a la derecha, ¿no? En teoría. Sí. Vale. Porque... ¡Eh! Mira. Ok, pues lo que juego está. ¡Hable el mapa! Ok. Por arriba aparece más rápido. O sea, arriba y después derecha. Sí. Y por algún motivo eso es una zona caliente de lagartos. No, es que ahí hemos muerto. Por eso está marcado. No, pero siempre que vamos hay alguno mínimo. ¿Sabes? O normalmente dos. ¿Sabemos para qué sirven estas frutas rojas? Las tracas. No lo sé. O sea, antes las he tirado y no parece que funcionase. Supongo que de alguna forma servían para algo realizado con explosivos. O sea, ¿esto a qué asusta? Es lo importante a saber. ¿Qué es eso? No me gusta el color. ¿Se ha ido? Vamos. Perfecto. Bueno, en todo caso podríamos ir por abajo, por abajo. Ay, ahí envían perlas. Ok, yo ya tengo una perla gris. Así que cogerá tú. Pero tienes que soltar algo. ¡Eso no! ¿Por qué me ha tirado la lanza? Me ha tirado lo que tengo a la izquierda. No me jodas, ¿sabes? No, que tienes a la derecha. No. Derecha de tu personaje. Oh, también había una perla. Hostia, azul. No, pero es blanca. No, pero no la tires. Llévatela. Así tenemos tres perlas. Ya tengo la azul. La azul te ha estracado, ¿no? ¿No la has visto? Sí. Me dice que las perlas son algo que nos van a llenar los estómagos y las manos y no serán tan útiles, al menos de momento. Con llevar dos ya vale. No me gusta... En planta. ¡No me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡Roma la cámara, roma la cámara, roma la cámara! ¡Help! ¡Ven aquí a tirarme algo! A ver, espera que te robo la cámara. Creo que a mí también me ha pillado. ¡Oh, shit! Vale, me he liberado, me he liberado. Vale, bien. Mi perla, mi perla. Quiero ir a recoger mi perla. ¡Todo tuyo! ¡Holy shit! Ah, te lo he robado, te lo he robado. ¡Pero no me la robes! ¡Pero que me ha ganado harto! ¿Puedes seguir? ¿Pero me puedes seguir? Ok, voy. Ok, no voy. Ok, eso ha sido raro. Ok, el consejo de aquí... Esa planta solo te coge, supongo. O sea, si hay otro enemigo... ¿Sabes? Supongo que es como una telaraña. Sí, pero ¿por qué no se ha atacado? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Nos ha visto? Yo qué sé. ¿Ha pasado de largo ese bolagarto? No sé si es suerte o que simplemente no es tan agresivo ese. Si no le atacas. Perfecto. O sea, para decir una telaraña. Si hay una telaraña no quiere decir que hay un depredador que use esa telaraña. Por eso. Porque solo son los lagartos. Yo qué sé. Bueno, vamos. Una relación simbiótica. ¿Arriba o...? Abajo, abajo. Abajo, derecha. Lo único que podemos saber, o sea, lo que podemos llevar de esta experiencia es que no vayamos arriba. A ver... Eso es un palo falso. No, 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 no. Esto es tan de suerte. Es un palo falso. No lo sé. En realidad era solo... Coge una roca tirada. No estoy en ello. Ok. No hay palo falso. It's free. A lo que tenemos poco tiempo. Hay que ir rápido. ¿Eso significa la lluvia? Sí. ¿Dónde puede haber un shelter? ¿Vamos por aquí? Ah, vamos por abajo. Ah, no me quiero tirar, por si acaso. Pero nos queda muy poco tiempo. Un shelter tiene que haber. ¿Por qué no hay un shelter cuando lo necesitas? Igual no nos hemos tirado demasiado tiempo ahí arriba. ¿De verdad no hay shelter? Ok, vamos por atrás. No vaya a ser que... Ah, vamos a perder esto, ¿verdad? Creo que hemos perdido la run. Pero al menos hemos probado. A no ser que me dé tiempo de llegar hasta ahí arriba, pero no creo. Porque esto va muy lento en el túnel y casi ni se ve nada. O sea, aunque lleguemos a la siguiente zona... Te robo la cámara, ¿eh? Ok, no hay shelter. Hemos muerto. Ok, nuevo plan. Si vemos que hay poco tiempo... Buscar shelter. Nos vamos para atrás. ¿Te parece bien? Normalmente funciona. Un ciclo tranquilito. No es tranquilito. Nosotros ya nos íbamos. ¿Cómo rodeamos esto? Vamos abajo. No sé lo que hacen los otros. Tenemos una lanza, el otro día. Creo que tienen lengua. Le tengo una lanza, ¿vale? Pero espérate. Ok, podemos simplemente rodearlo. Espérame. Ahora. No nos ha visto, parece. Igual los azules son menos ofensivos. Vale. Hablando de azules... Ok, podemos rodear por abajo. Coges tú la perla, ¿no? Cojo la lanza. Están peleando, están peleando. Ok. Simplemente. Pero aprovechamos para ir por arriba. Aunque sea territorio de putres. Vale. Más que nada para no arriesgar. ¡Joder! Tira, tira, tira algo. Tira algo, tira algo. Es que no... Oh, Dios. Se me lleva. ¡Hijo de puta! Ok, puedes continuar sin mí. No pasa nada. Pero me acabo de dar cuenta de que la única salida de esta sala es por donde hemos entrado. ¿Sí? ¿Y por ahí arriba a la derecha? ¿Dónde va? No sé, es una flecha singular, por lo cual no quiere decir... Ah, no cambia de... Oh, espera. Sí que va arriba, sí que va arriba. Vale, tiene dos pisos. Tira, tira. Para la derecha. No hay más. Bueno, sí, puedes ir por arriba, pero no queremos ir tan arriba. Ah, vale. Que eso cambia de zona, querías decir. Sí. Uy, se va a flipar. Ok. Tranquilo, simplemente confiamos en que no hay bull tours, ¿vale? Ok, pero ten en cuenta que puedes ir por abajo a veces. Aquí ya no. Aquí... I don't like this. Tengo flashbacks. Eh, voy a intentar pasarlo, va. Voy a ver cuando me atacan. Pero igual puedes hacer algo para... En plan, para evitar que te ataquen a ti. O puedes correr. Corre, 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 corre. Por abajo, por abajo. No. Me he enganchado. Ok, recemos para que no me engan... Oh, ahí está. Hostia. No, espera, le atacan a él también. Igual no es el depredador que lo usa, esto. En todo caso, coge la pelada. Simplemente es un mecanismo de defensa. Ahí ya está. Yo no me acercaría. He's coming past. Se camufla. Vale, quizás por eso no lo hemos visto antes. Quizás estaba camuflado por ahí y hemos tenido la suerte de... Oh, Dios. Oh, God, que llueve. Oh, Dios, nos hemos olvidado de eso. Vale, a la izquierda sé que hay un teleporte. Vale, hemos visto eso, pero... Sé que a la izquierda, abajo. Abajo de izquierda. Por aquí no hay nada. Pero aquí volvemos. Oh, sí, es verdad. Si te tiras creo que mueres. Algo me dice que has muerto. Ok, esto es nuevo. ¿Cuánto nos queda? Nos queda muchísimo. A ver, un momento. Tengo cámara. Voy primero. Tengo la roca. No tengo roca. No tengo nada para lanzar. No tengo nada para lanzar. Pues cógeme. Me he dejado una roca. Aquí al suelo hay algo. Ya está, ya está. Es complicado, ¿vale? ¿Por arriba? Vale, vale. Es que me equivoco del botón al lanzar. ¿Qué pasa? ¿No has visto que se ha iluminado rosa? No, pero vale. Esperemos un poco a ver qué pasa. Bueno, pero incluso cuando se ilumina rosa no puede atacarnos mientras está en el aire. Es eso. No nos puede coger en el aire. Pero sí al salir de aquí. Ok, Vulture City. No tengo nada para tirar. Bueno, ¿puedo tirar esto? Le tiro, ¿eh? Sí. Fuck. Joder, genial. No me ha dado tiempo para hacer nada. Tiene que haber una shelter por aquí. Hemos recorriado demasiado para... Juego las scavengers. What's up? No te matarán, ¿no? Si no les haces nada. Cuidado con tus movimientos. No vaya a ser que les cabreyes o algo. ¿Cómo no te ha dado? Ahí. Tú corre. O sea, esto tiene pinta de ser lo último que... Por donde pasas antes de un checkpoint, ¿no? Parece antes de una boss fight tuyo. ¿Sabes? Oh, esto es el típico sitio donde algo va a aparecer por arriba, ¿verdad? Sí. O sea, esto es el tamaño perfecto para un buitre. Scavenger. Simplemente voy a tirar adelante y esperar que no me tires una lanza. Pero tírale, o sea, dale la lanza en vez de... No, no me des, no me des, no me des con lanza. O sea, si te acercas a él con una lanza, igual te raca. Tírale la lanza, o sea, le dejas la lanza en el suelo y ya está. Ok, shelter. Pero estaba el scavenger ahí. Coge eso, coge eso. Bueno, ya lo cogeremos después. Déjame. Pero cuidado con el scavenger. No hace falta que le enseñes un backflip. Ok. Checkpoint. Aquí estoy. Fucking checkpoint. Ok, eso es incoleccionable, por cierto. Por si alguien no lo sabía, eso no nos hace daño. Tenemos todo esto que no sé si quieres mirar abajo. Nah, no hace falta. Aquí que ha habido un enganche. Si antes ya hemos muerto ahí arriba. Eh, tú has muerto. Te ha cogido. Y lo tiramos a la derecha. Pues derecha. Oh, vale. Siguiente zona, bien. Ok. Tenemos... Hostia, que esto pide a karma a tope. O casi al tope. Bueno, que tenemos, ¿sabes? Creo que es al tope, sí. Por supuesto, justo al lado había una shelter. Esta zona no será muy difícil si nos pide karma a tope, ahora que lo pienso. O es el camino a intended. No tengo idea de cuál es el camino. Oh, no. Tengo miedo, Rive. A ver. Hay un shelter aquí. Lo único que tengo entendido es que la tercera zona a la que tendríamos que ir es Garbage Wastes. No es como si es Garbage Wastes, creo. Ah, no es como si es Garbage Wastes, creo. Esto es un... Esto es un... De estos no nos interesa. Sí, no, no hace falta. Oh, no. ¿Qué es esto? No me jodas, que es la Dark Citadel. Rive, no quiero ir a la Dark Citadel, si esto es... Ah, abre el mapa, igual te dice dónde estamos. No. Exploremos un poquito, ¿vale? No pasará nada. Volver pide muy poco karma, ¿vale? Esto es gracioso. No me gusta este tan tranquilo. No me gusta cómo... ¿Cuál es el ambiente de esto? Creo que no tendríamos que estar aquí. ¿Sabes? El de... Don't go to Dark Citadel, worst mistake of my life, creo que es lo que estamos haciendo. A ver, sin conocer dónde están las zonas, esto tiene toda la pinta de Dark Citadel. O sea, el aspecto. ¿Por qué solo hay? Ok, pone Citadel. Shaded Citadel. Algo me dice que estamos en el sitio. ¿Pues no se llamaba así? Se llamaba Shaded Citadel. Bueno, estamos en el sitio que no deberíamos estar, ¿vale? Ok, tengo un plan, ¿vale? Investigamos todo lo que podemos. Y simplemente para volver atrás, nos morimos. Así es más rápido y no... Teoría, hay timing. Lo he hecho, lo he hecho. ¿El qué? ¿Lo has visto? ¿Pero cómo lo haces? He hecho el... Oh, shit. Es... ¿Cómo me va? Y luego hay... ¡Uh! ¡Esto! Esto es el... Aprendiendo cosas, pero oye... Vale que el... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene pinta de ser bueno. O sea, voy a decir... Esto es completamente nuevo para los dos. O sea, nunca hemos llegado hasta aquí. 100%. La única... Lo más lejos hemos llegado ha sido a la tercera zona. Garbage Wastes. Y ya está. ¡Hay sierras! O sea, si esto no te está diciendo que te vayas... La luz me hace de tu color. Oh, what? Demasiado luz. ¡Em, em, 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 em! ¡Hostia, se están pegando! Vale. Deberíamos acercarnos. Sí, sí, vamos. Tiene la boca llena. Tiene la boca llena. Vamos, vamos. Pero eso. Ah, un lagarto. Yo opino que el plan tendría que... Vale, parece que estos bichos... Se los comen, los lagartos, así que... ¿Qué es eso? Porque no te toquen. Que no te toquen. Por si acaso. Aquí hay como mecánica de luz. Eso no quiere decir que habrá sitios oscuros. No, no. Se está volviendo más oscuro. Sí, no me gusta estar en lo cierto. Vamos por arriba. Deberíamos coger... Deberíamos agarrar unos monstruos, creo. Ok, creo que esto es luz. Tengo una luz. Vale, ok. Un glow stick. Lo típico que hay que hacer para un concierto para explorar una cosa rara. Sí, pero igual esto no es luz, ¿eh? Vale, esto no emite luz. Igual esto es comida para algo. Vale, cuál, no sé. Vamos, vale. Igual no es la mejor idea. Baja. Vale, de momento todo bastante tranquilo. La verdad es que no nos ha aparecido ningún depredador, aparte de esa sección. Tira. 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 Que ya tenía comida, por suerte. Pero no sé si me gusta tener esto en la mano, igual es una trampa. Igual algo viene a comernos. Tú correntes que venga a un Vulture. Se ha parado la música. Se está parando la luz. Esto no me gusta. Sigue adelante, güey. Aquí no hay luz. ¿Y si esto está jugando con nuestras muentes? Pensamos que por ser eso... Claro, pensamos que super de esto y será super tranquilo. Hay un shelter ahí. Esa me pregunta si nos aparece un shelter. No nos vamos por aquí, ¿no? O sea, abandonamos este camino, ¿verdad? Supongo que deberíamos abandonarlo. Sí. Vale, vamos a continuar. Hasta... Mira que es interesante. Nos está yendo bien, pero... Sí, pero esto no es donde... Aquí no es donde nos toca hoy. No hay ninguno de estos sitios donde ir. Vamos por donde hemos venido. Vamos a probar todo lo que podamos hacer antes de que se acabe el tiempo. Mucha oscuridad, pero no hay nada que te mate. De momento. O nada que hayamos visto. Claro. Ok, ¿y si la mecánica en realidad es... Tienes que llevarte luz viva en tu mano, pero eso atrae a los depredadores? Y no nos está atacando nadie porque no hay luz a la que va a atacar. ¿Vamos a ir afuera solo para ver la lluvia? Bueno, vamos a ir afuera para ver qué pasa. No hay mucho más que ver. Ok, por lo menos sabemos que aunque sea tan oscuro esto, no parece tan difícil. Creo que hemos tenido un ciclo muy bueno. Que quizá el primer ciclo que llegas aquí el juego es Easy on You. A ver, espera, que quiero salir yo también. ¿Te has caído? ¿What? ¿What? ¿Te has caído? ¿Cómo te has caído? He caído por un agujero. Ponle cámara. Ponle cámara. Por ahí, por ahí. Oh, oh, estás finalizando. ¿Cae, cae, cae? No tendríamos que... Sí, ahora nos empezamos a morir. Sin luz esto es imposible. Bueno, ha sido una buena visita, pero creo que... Supongo que es hora de volver a donde nos toca. Bueno, that's it. Ok, la buena noticia es que tenemos mapa. Algo me dice que en el primer ciclo de la ciudadela quizá, yo creo que este sitio es una trampa. Estoy seguro que lo que quieren es que cojas el shelter, o que si no coges el shelter en el primer ciclo debe ser muy fácil, pero en el segundo deben salir 50.000 enemigos, ¿sabes? Yo creo que es eso, que si vas sin luz, no te ataca nada, pero si vas con luz, te mire todo el mundo. No, el timing es un poco raro. ¿Qué tal si...? No, no, no te tires. Iba a decir, ¿qué tal si me tiro yo y miro a ver si me muero? Y si... Nah, te vas a morir. Vamos, vamos. Vamos a jugar como si fuéramos un jugador. Algo, no quiero tampoco abusar del multiplayer. Vale, pues a ver el mapa, a ver cuándo... O sea, tenemos que ir abajo, supongo, porque arriba no había nada más. ¿Ves? Abajo hay algo. Sí, sí, queda por explorar, es que hemos hecho un camino diferente. Ya hay algo, pero no sabemos si sobrevives. Hay comida. ¿Algo hay agua o algo? Vale, pues venga. ¿Me tiro y si me muero? A la vez, no. Nos tiramos a la vez. Tenemos que ir todo como si fuéramos un jugador. Sí. Ok, pues... Tres, dos, uno... Había que intentarlo. Ya imaginaba que no era. El juego está como diciendo te vas a caer. Ya, pero hay algunas caídas en las cuales no sabes si hay una siguiente zona después o si es una muerte. ¿Qué es eso? 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 Nosotros ya no nos íbamos. Bueno, pues aquí es donde nos hemos muerto antes por la lluvia, ¿verdad? ¿Qué pasa si le tiro una traca? Lo puedes hacer, sí. ¡Oh, no! Un cien pies grande. Un cien pies grande del fondo, ¿lo has visto? Vale. Esto tiene más sentido. No sé si nos pueden hacer daño, pero hay un cien pies grande. A ver, seguro que el pequeño no nos puede hacer daño. Pero el grande sí. Todo lo que sea más grande que tú. Supongo que es uno de esos casos en los de no hagas daño al pequeño porque viene el grande. Viene el grande, sí, efectivamente. ¿Crees que tirando esa granada lo he puesto hostil? No sé, mejor no comprobarlo. Si no, no sigue. Es que quizá no... Quizá es el mismo caso que el bicho grande volador de la primera zona, ¿sabes? Voy por abajo. Sí. Hostia. Coge una lanza. Yo esperando aquí a que venga el... ¡Oh! ¡He tenido suerte! Hay una cosa verde ahí. No quiero saber. Es que yo creo que este juego tiene algún enemigo pequeño que te hace... ¿Sabes? Voy por abajo para no ser. No quiero comprobarlo. Hay un... Ha habido un... Quizás comida, eh. Quizás comida para... Ha habido un brillo azul a la árborea de girada. Vale, entonces... En todo caso no necesitamos comida. Mira cómo estamos. Sí, sí. No, no me lo voy... No me lo pensaba comer tampoco. Solo que quizás comida. Ay, esto me suena. Igual venimos por aquí... En la... En la otra zona. Sí, con un arranque hicimos de prueba. Si alguien quiere contexto. Fuimos más muy bien. Mucho mejor que en esta. Es que en 20 minutos llegamos a la garba. No sé cómo lo hicimos. Llegamos a la siguiente zona como si nada. ¿Eso es su herida o algo? Oh, shit. Estoy un poco rodeado. Coge la cámara, asegúrate. Fuck. Estás ultra muerto, ¿no? Simplemente sal por arriba. Oh, no. ¿Tienes algo para lanzarle? Ok. Oh, shit. ¿Qué? Madre mía, esa lanza... Y no te mates por caída. Madre mía, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa si vas a...? ¿Qué pasa? Si sale, le tiras una lanza. Tira una lanza. Más o menos. Vale, bien. Ha funcionado. No preguntes cómo. Escapado. Como si quise que cayeran bombas, ¿sabes? Cuando vas corriendo por un campo de minas. Oh. Uy. Oh. Tenemos Lory. Lory en forma de dibujo cute. Imágenes crípticas. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos. Familia. Continuar. Ya voy, ya voy. Creo que aquí sí que hay que caerse. ¿Sí? O sea, creo... O sea, la única razón por la que creo eso es porque creo que aquí nos caímos la última vez y abajo había agua. Si no, podemos probar a la derecha abajo, creo. Sí, vamos a la derecha. Uh, ¿esto qué es? ¿Sitio raro con letras? Vamos por arriba a ver qué hay. Oh, sí, es una puerta. Ok, si hay un shelter aquí al lado, simplemente nos... Hacemos checkpoint, ¿vale? Esto no es donde queremos ir. El karma no era muy alto igualmente, el requerimiento. ¿Dónde estamos? Parece un sitio muy normal. Chima y canopy. Pues, ni idea. Pero la música no me gusta. ¿Aaah, izquierda? Sí. Solo que hemos hecho la mala decisión. Pues en... Ok, no, hemos hecho la buena decisión, vale. Tenemos checkpoint. Entonces, ¿hacemos eso? ¿Nos vamos de aquí? ¿Quieres explorar un poco o...? No lo sé. ¿Esto es un para comer? No lo sé. ¿Cuánto? Un momento para comer. No me deja comerlo. ¡Holy! Bueno, nosotros ya nos íbamos. ¿No me ha cogido? No. Pero sigo teniendo esto. Comete. ¿No puedes? ¿Está muerto? ¿Está vivo? A ver si qué pasaba si lanzaba, pero... ¡Uy, va! ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! ¿Es una granada? ¿En serio es una granada? No, pero no me dejes aquí solo. Que te has dejado la perla. Pero quería sobrevivir. No sé, no quería morir por una granada. Parecía una granada. No sé, se ha puesto rojo y me he estresado. Sí, sí. O no sé, parece algo como para llamar a algo, amigo. ¡Hostia! ¡Uh, esa lengua! ¡Holy shit! Mira, justo aquí había un shelter, ¿en serio? ¿Me tiro? Bueno, salto de fe. Me tiro. ¡Bue! A ver, bien. Estamos vivos. Ok, ahora... Ahí hay un fantasma, ¿eh? A la izquierda. Sí. ¿Y arriba a la izquierda? Es que son bastante tímidos los esos. O sea... Arriba a la izquierda hay perlas, pero no podemos conseguirlas, ¿no? Ah, sí, hay una flecha ahí. Un shelter, perfecto. O sea, estábamos así de cerca para conseguir un shelter aquí al lado. ¡Oh, no! ¡Oh, nos falta comida! Es verdad. Bueno, también nos falta más de la mitad del ciclo. Ya sabemos dónde hay un shelter. ¿Qué es lo que está pasando con el shelter? ¿En serio? Intento... Puedes intentarlo. No estoy muerto aún. Aunque debería estar luego en esa... ¿Qué está haciendo? Toma. ¡Hijo de puta! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, cuidado! ¡Holy shit! Ok, si te muerde, no tengo nada para lanzarle. ¿Coge cámara? Sí, sí. Vale. ¿Tira algo? No tienes nada. No tengo nada. Abajo hay una cruz con una piedra. Aquí, sí. Vale. ¿Qué es ahí no falles? Ok. Eso funciona. Esquivarle también. Parece que es un cazador que se va a enviarte por sorpresa. ¿Sabes? De darte con la lengua y ya está. ¿Qué es eso? ¿Por qué nuestro bicho ahora es como azul? Antes en amarillo. Porque lo hemos evolucionado, quizás, de tanto descansar en karma máximo y ahora nos da más pistas. Hay una lanza. Muchas pistas nos están... ¡Oh! Aquí es donde has muerto antes. Y... Parece que no hay nada. Sí. Ok, vamos, corri. Espera, no. Ven, ven, ven. Confío. No, pero por ahí ya hemos ido. O sea, por aquí es donde te has matado antes. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero ven, ven, ven. ¿Por qué? Porque esto está como aquí arriba. Pero por aquí ya hemos ido. Y creo que por aquí ya estamos bastante cerca de un shelter. Yo confío en ti, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. Vale. Esto ya lo reconozco. Arriba no había un shelter más cerca, ¿no? Creo que es más rápido por el de aquí, ¿eh? Pero... Ok, estamos. Hemos llegado. Al límite, pero hemos llegado. Te dije que sabía por dónde ibas. Eh... ¿Por dónde tenemos que ir? Hay algún sitio. El único sitio donde no hemos mirado debe ser por donde está Garbage Wastes.